Bueno, son denuncias, o sea, lo que presentamos fueron denuncias, y el Consejo de la Judicatura tendría que intervenir hasta en función de ética y de principios para dos ministros de la Corte. Desde ahí, pues la Corte tiene que mostrar, pues, la congruencia. Imagínate, todo el país, pues, es nuestro sistema de justicia, es la balanza, y pues, en este caso queda una evidencia terrible, terrible. Es prácticamente, para que el Consejo de la Judicatura, prácticamente, pues, los lleváramos a juicio político, tuvieran que abandonar el cargo. Están en un conflicto de interés terrible, actuando en contra del Estado mexicano, porque al momento en que ellos están en una asociación de amparo, litigando contra el gobierno, cuando ellos son parte del gobierno, inmediatamente ellos deben de ser destituidos. Esto es importante, porque les ha dolido, les dolerá, y les seguirá doliendo cuando se habla de traición a la patria, algo que hasta llevó a muchos desde la trinchera política a denunciar y a entablar procesos legales. No sé si te acuerdas, precisamente después de aquella votación sobre la ley eléctrica en la Cámara de Diputados, sobre todo, Nancy. Así es, Vicente. Y decir, pues, que en esta lucha de los proyectos de nación, pues, quienes han litigado contra esta ley eléctrica no solo son los propios ministros o este Instituto Mexicano del Amparo, sino también otras asociaciones civiles y, por supuesto, todo el tema que tiene que ver con los medios de comunicación. O sea, no solo es que el PAN, el PRI y el PRD hayan votado en contra de la ley eléctrica, incluso creo también Movimiento Ciudadano, eso lo confirmamos en un momento que haga una búsqueda rápida. Pero también los medios de comunicación, Vicente, esto se ha litigado en contra del pueblo de México y, como dice la secretaria de Energía, y coincide precisamente con esta lectura de la carta del presidente López Obrador de llamar traidores a la patria a aquellos que actúan, pues, en perjuicio de las mayorías y que actúan en perjuicio de la propia seguridad nacional del país, porque no es cualquier cosa, Vicente. Cuando se va la luz de forma masiva, hay un apagón, digamos, en toda una ciudad, incluso en una sola colonia, te genera un tema de seguridad nacional, porque los hospitales, sobre todo, estas áreas estratégicas, por ejemplo, las empresas como, incluso la industria privada, pero me refiero a empresas como Petróleos Mexicanos, que un día se quedan sin energía, significa incluso muerte de personas. De eso estamos hablando, Vicente, cuando hablamos de que es un tema de seguridad nacional, si se queda toda un área o una colonia o una región sin electricidad, empiezan los problemas incluso de alimentación. La alimentación se empieza a podrir, todo lo que es perecedero se echa a perder. Entonces, no es cualquier tema. Los hospitales no pueden trabajar sin luz. Las plantas de autogeneración no dan para sostener una ciudad bajo este tipo de circunstancias. Recordar que apenas en el tema de la frontera sur, todo este asunto que también inflaron los medios de que había llegado el cártel de Sinaloa y había tomado esta parte de la frontera con Guatemala, pues lo primero que hicieron fue cortar la luz y la urgencia del Estado mexicano era reactivar la luz porque eso te mete en un asunto incluso de vida o muerte. Ese es, digamos, lo que está en juego también aquí, Vicente. Gracias. Gracias. Gracias.